Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estas confesiones que tenemos ustedes y yo donde les cuento distintas cositas que ustedes quieren saber. Bueno, hoy, por supuesto, como siempre, tengo la piel bronceada, brillosita, desnudita y de color rojo explosivo. Rojo el color del amor, de la pasión, de todo lo que a ustedes les gusta. Y, bueno, evidentemente a muchos les gusta porque me han mandado muchísimos mensajes que me ponga así de rojo, que, bueno, es como explosivo, como las llamitas que ustedes me ponen. Así que espero que les guste. Ahora les quiero contar un poquito sobre la primera cita. Quiero que hablemos un poquito de cómo es la primera cita para ustedes, cómo reaccionan ante la primera cita. Tengo muchas amigas que me cuentan que algunos hombres, la mayoría, en la primera cita no quieren ni tomar un café, ni cenar, directamente quieren tener sexo. Entonces me gustaría que ustedes me cuenten cómo es esa primera cita para ustedes. O sea, ¿a ustedes les interesa conocer a la persona, no sé, que les cuente un poco de su vida o solamente quieren tener sexo? ¿Les interesa saber qué piensa, qué gustos tiene o no? Porque a mí todos me escriben y todos me dicen y quieren tener sexo. No sé si les interesa saber cosas de mí. Espero que sí. Pero todos me dicen lo mismo. Quieren tener sexo conmigo. A mí me gustaría que la primera cita, que me toque a mí, sea realmente de conocer a la persona. ¿Ustedes qué piensan? Me gusta que me cuenten si ustedes en la primera cita van directo a los papeles o tienen paciencia y, bueno, hablan un poquito sobre los gustos, sobre la piel, sobre distintas cosas que a las mujeres nos gustan. Bueno, espero sus mensajitos, espero sus comentarios, sus corazones también, rojo así como estoy yo. Y que no me dejen sola. Los quiero mucho. Y este besito es para ustedes. Y este besito es para ustedes.